Pero quizá hay dos datos más que yo los daré también en la inauguración y que les avanzo a ustedes, que son para mí importantes desde el punto de vista del análisis, que es que tiene el mayor gasto medio de turista de toda Andalucía, 89 euros día, y también la estancia más larga, media, de siete días. Estos son dos datos importantes. ¿Cuáles son los retos? Pues yo creo, alcalde, que coincidirás conmigo en que los retos que tenemos por delante tienen que ver con seguir trabajando la desestacionalización. Se está mejorando, las cifras de estacionalidad son cada vez menos agresivas, pero es verdad que hay muchas oportunidades de crecimiento en un turismo de invierno muy relacionado con actividades complementarias, en el que, por ejemplo, hemos estado trabajando en Berlín hace una semana, escasa semana, durante la ITV o en CAPA, en el Congreso Aeronáutico que ha habido en Granada esta semana pasada. Así que nuestra apuesta es clara, es una apuesta por la esencia, por las experiencias, por la desestacionalización y porque este territorio siga teniendo equilibrio y sostenibilidad, equilibrio territorial y sostenibilidad.